hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia me lanzo en busca de nuevas misiones en la ciudad de cuajo hoy viene stevie holds con doctor brian watson nada más y nada menos la con wii parte 4 necesito terminar el caso de racketer parte 3 bueno hay que recoger otras 10 raquetas y colocar la pipe flash pero necesito 150 casos resueltos así que los personajes buscarán raqueta para utilizar contra los murciélagos y como necesito para los trajes o el harrington a peter anime pues en estas bandanas para cintas del cabello tengo que construir la galería de videojuegos antes que mandar a lois a hacer misiones esta galería vale 10.000 monedas pues hay que comprarla y colocarla en la ciudad ya sabes no esperes por la máquina porque si no no avanzas en el juego y necesito a peter anime le voy a colocar aquí cerquita del pf chinos y tardará en construirse 16 horas sigo buscando objetos de misión y es que en el momento me encuentro ya para subir al nivel 53 utilizo la aspiradora de consuela excelente nivel 53 cuidado que me acabo de quedar vaya tela pues ahí venimos porque además se acaba de construir esa galería de videojuegos mira mira que va a ser muy chola y recibo esa cinta para el pelo wow porque me van a faltar dos para la colección de peter anime y cada ocho horas me darán esa cinta para el pelo sigo recogiendo raquetas por supuesto a ver si voy acabando logros también me encuentro por aquí otra raquetita de boni también estaba allí otros dos personajes buscando las gaitas herbert y pipas con bolitas de jabón para amor bueno pues después de todo esto ya tengo ahí logros por recoger de que esos de roca del parte 3 entrego 13 raquetas de tenis 41 casos resueltos vamos a ver si puedo completar ese nuevo edificio para mi ciudad 7 raquetas tengo para utilizar contra los murciélagos esos vampiros de la noche hoy se me ha escapado ese y además con este lanzamiento de raquetas de raquetas puedo recibir objetos de las dos colecciones de scott y bruce peter y de stewey hall por mira de que eso te pasa si de ver el free party 3 terminada otros 32 casos resueltos ya acumuló 145 para el pipe place necesito 150 y como me faltan 5 pues hay que volver a utilizar esas raquetas y ojo a la colección stewey hall porque ya tengo esas maderitas creo que falta algún personaje por salir de la casa y mira por otra maquita viene peter muy bien pues a ver si golpeó a los murciélagos y me llevo los últimos casos resueltos vamos allá que andaba yo un poquito despistado utiliza esa raqueta y me viene otro kill bueno pues 163 casos resueltos puedo construir la pipe place que gran trabajo estoy haciendo de recolección menomenal pues otro sitio más aquí al fondo para otro edificio que además va a dar pompitas de jabón y termina la misión entre el doctor bryant guason y stewey hall la congway parte 4 bien pues cada cuatro horas esas pompitas de jabón con lo que puedo reclamar ya los logros de case of the talk of the town comparte 217 tazas de t wow pueden servir para stewey hall pues ahora lo veré me queda por reclamar también de casos de mí sin más de la parte 3 80 magníficos casos resueltos pues hay que echar un vistazo al amigo stewey porque como sigamos así a ver cuánto puedo 320 para de british pound no está mal pero lo que me interesa es lo de stewey le quiero tener pronto en mi ciudad y para ello voy a comenzar otra nueva misión como es entre stewey hall muy interesado con su lupa y el doctor bryant guason la congway parte 5 lo dicho necesito a stewey hall mira mira como las tacitas de té estaban ya terminadas bueno pues al final avanzó nueve gorritos de halls en cuanto a las pipas con globitos de burbujas todavía faltan bastantes y las chaquetas solo una bien cosa por las chaquetas es lo mejor que puedo ir haciendo y después colocar el british pound 320 de esos casos terminados y sólo llevo 93 pues a seguir trabajando con los personajes buscando jefos después de un montón de horas de trabajo en los trajes on harryton me encuentro que me queda solo una cinta para el pelo de peter anime y eso cuando puedo encontrarlo pues como a lois no le mando 8 horas de la galería de los videojuegos la colección de stewey hall también está avanzada tengo ya todas las chaquetas y todas las burbujas de las pipas me faltan solo esos 7 corritos de halls y los puedo conseguir utilizando raquetas y los para eliminar murciélagos como en este caso pues va a salir ese gorrito sigo mandando personajes a trabajar que no falten las raquetas en mi ciudad vuelvo a por más murciélagos en este caso para terminar un logro el de queso de pasión de belfry parte 4 para coleccionar otros 48 casos resueltos más ya lo ves 12 logros de 26 para llevarme ese super edificio busco la última cinta para el pelo de peter anime lo consigo genial porque esto significa que en 10 minutos tendré un nuevo personaje en la ciudad y además cuidado que puede venir otro premio más que es conseguir a stevie halls depende de las raquetas que consiga para eliminar murciélagos y que estos me den los gorritos también debería ponerme ya con tracy y tacan agua a buscarla pero gracias a peter anime podría hacer esas misiones porque si no me quedaría ahí colgadito venga vamos a por las últimas raquetas tengo que ir a por los últimos gorros de ser los halls para que el disfraz de stevie hall sea completo y es que aunque hay otra misión aquí pendiente de stevie halls con el doctor brian watson es rico hierra stevie bueno bueno pues qué es lo que me falta me voy a por esos tres gorritos finales espero tener tres raquetas y que las tres me dé el objeto a ver si hay suerte busco murciélagos que lleven gorrito de ser los golpes a ver estos primeros en cuanto a raquetas tengo tres precisamente vamos allá espero que lo de siempre en este primer golpe gorrito de ser los halles en el segundo golpe estos murciélagos traerán a ver a ver toma tasca pues va a ser que sí y entonces en este tercero uy me es que te atacan los murciélagos no los tienen miedo eh pues se va a ver este lanzamiento ya fue perfecto el último gorrito de la colección de stevie hall pues mira dos nuevos personajes para la ciudad candadito amarillo para recibir a stevie hall uy que contento se pone pero el tío sospecha para el mejorso pertenece a la colección super de la colección super genial porque acaba de llegar stevie hall a la ciudad y terminan la visión what the deus con del doctor bryant whatsapp y además se completa un nuevo logro cuánto me quedaría para completar al amigo peter anime pues van a ser todavía seis minutos de espera en cuanto al logro recibido el de que esos detalles parte 120 casos sobre todo que barbaridad con ese montón acúmulo 297 estoy a falta de 23 para conseguir un nuevo edificio para la ciudad bueno pues eso se sigue viviendo un poquito más despacio porque con conseguir este atuendo para peter anime mira 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 colección completa la caja de disfraces de peter 2 y gano 25 almejas doradas vamos vamos que vamos fenomenal valga la redundancia bueno pues me lo estoy pasando genial espero que te haya gustado el vídeo que no tienes que perderte la serie porque aquí estoy jugando investigando y disfrutando de padre y familia en búsqueda de cosas hasta luego hasta luego y y y y y y y y y